¡Eh, eh, eh! 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 Cuando me voy a la casa de la chicha A mi de los ojos me voy a la chicha Pa' que me voy a la casa de la chicha Pa' que me voy a la casa de su gran señor Y lo que se sabe es que me va a ir a la bar El chiquito es chapa, chapa ya llegó Su hija, su hija, su hija, su hija El chiquito es chapa, chapa ya llegó Me igual a la cuba, dale me con su amor El chiquito es chapa, chapa ya llegó Tu soplas en la cocina de mi ropa El chiquito es chapa, chapa ya llegó 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 Me igual a la cuba, dale me con su amor El chiquito es chapa, chapa ya llegó No soplas en la cocina de mi ropa ni ropa El chiquito es chapa, chapa ya llegó El chiquito es chapa, chapa ya llegó ¡GUIDAVO! ¡QUIDAVO! ¡Eh, eh! 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 ¡Eh, eh!